Este 18 de agosto, todos juntos, una vez más, nos reuniremos. Desde las tierras del sur, en Perú, a las 18 horas en la Catedral de Cusco, y desde la península ibérica a las 19.30 horas España, en Bilbao, País Vasco. Tendremos una labor en conjunto, desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres. En la ciudad de Bilbao, desde Ar-Yanda, Ar-Masculino, y Yanda-Turno, activaremos el turno de lo masculino, en el primer punto del triángulo Yande-Iberia. Desde allí, pondremos la conciencia en la reconfiguración de la frecuencia masculina de España y Portugal. Integrandola a la Gran Madre que son estos territorios. En nosotros estará la clave para continuar sanando las acciones que la esencia masculina de Iberia ha llevado a las tierras del sur, el nuevo mundo. Esta vez, lo haremos desde la fuerza del impulso, entregándole al más lejano sur el reconocimiento a sus potenciales. Desde este punto, en el corazón del mundo, nos conectaremos con Perú. Y en resonancia, estaremos sanando nuestros cuerpos femenino-masculino, el de Iberia, para entregarle en armonía a Cusco el amor de la Gran Madre, íntegra y fuerte, para que comience su reconexión con la Gran Mujer, y ésta, viva desde la experiencia de Iberia y el equilibrio. Este día, estaremos unidos bajo una misma canción, una misma melodía. Todos por la tierra. Todos por su gran momento. Nuestro momento. Gracias.